Voy a reclamar lo que son los objetivos, indicaciones y comunicaciones de la cirugía peribundal. Señalamos que se puede significar la causa de la enfermedad. El objetivo de la cirugía es conseguir un ambiente que permita el mantenimiento y el trabajo. Hay dos modalidades, el curetaje encerrado, que se empleaba antes, y el curetaje encerrado. El curetaje encerrado es cuando no hacemos ningún tipo de incisión en el tejido. Es como cuando hacemos un raspado, eliminación de cálculos intransiguales, sin separar la incidia del hueso. Hay recurrencia de esto, corregir también los objetivos, los problemas de sexo, cuando hay agrandamiento, como vimos en el caso de la multidimitomía. Y, fundamental, queda un ambiente favorable para el tratamiento. Nos permite visualizar la raíz, el acceso a los instrumentos. Eliminación, como se señala en la fase inicial del tratamiento periodical, que es control de la inflamación o la eliminación. Crea un ambiente favorable para que se pueda eliminar la plaza, como denominamos ahora Dios. El curetaje está basado en el ángel actualizado del ángel de los pacientes. Es un objetivo que favorece el control de la enfermedad, corregir las formas también de la insidia y del hueso que es subyacente. Desarrollar también ahí la última parte de los procedimientos de seleccionamiento. También la regeneración de los exigidos periodontales, los problemas grupos privados y preparación de un ambiente adecuado para la restauración y el tratamiento de procesos. Como dice el caso, el agrandamiento de la corona de la vida, es fundamental la mejora del sistema. Preservación a largo plazo de España, que lo menciona, preservación a largo plazo de periodontales. Lo que habíamos visto, accesibilidad para el raspado y alisado radicular. Porque muchas veces el cálculo lo vemos en suprasuntival, en suprasuntival sobre el evaluado como la zona de los pacientes. Pero el aspecto que levantamos la encía ya lo visualizamos, creamos un acceso. Lo debe realizar el profesional y en establecer nuevamente la morfología cirugival que facilite el autocontrol del bioclip por parte del paciente. El paciente puede alisgarse en esa zona. Un saludo. Los métodos de la cirugía periodontal, lo que les mencionaba, el curetaje cerrado. Antes previamente a una cirugía, se hacía un raspado de la pared externa de la bolsa, que se conocía como curetaje cerrado. Lo que estuvimos viendo la semana pasada, la gingivectomía y lo que vamos a ver ahora, la cirugía por por bajo. Un curetaje abierto en caso de resección ósea, osteoplastía y osteotomía. Osteoplastía es cuando modificamos solamente la forma del hueso. Cuando el hueso está ensanchado o aumentado de volumen, se le disminuye. Osteotomía es cuando se disminuye la altura del hueso. Según no hay disminución de la altura, solamente de las formas. También en caso de los injertos óseos, la regeneración tisulada, con injertos, sin injertos, la cirugía, mucos tisulados. Cuando buscamos un aumento de desgría de vida. Recubrimiento radicular en el caso de las recepciones, alteraciones de premios. Recordando nuevamente los tejidos de soporte del hueso. Y ya lo vimos en la primera parte, en anatomía de periodontos. La encía, el ligamento, el fueso, 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 lo que vamos a trabajar. Entre los dientes se señala que hay una depresión, que es el col, entre la papila proximal y la papila lingual. Cuando se hace cirugía periodontal, en muchos casos queda este defecto. Un defecto como un cráter en esta zona. Y esta zona es proclive para que se acumule el objeto de alimento, la placa bacteriana y sea difícil de mantenerlo. El fueso principal es el espacio que hay entre el encí y el diente. En condiciones normales no debe venir más de 4 milímetros de hueso con su característica. Bolsa, cuando hay una migración en sentido atical, desde el fondo de surco, o fondo de bolsa acá, o del epiterio de unión. Los dos siglos se inmigran. Bolsa supra ósea y bolsa infra ósea, cuando hay pérdida de bolsa. ¿Qué es lo que encontramos acá que impide o dificulta que realmente se reinserten las fibras del tejido conectivo? Los dos siglos son los cálculos y el biofílico al medio de los términos de la texidad. Lo que les señalaba, la bolsa periodontal es la oportunización del supo sujibar con enfermedad. Esto va a conducir aquí a la restricción de los tejidos periodontales de soporte, movilidad y por último, la forma en el diente. Las bolsas se clasifican, mencionamos en las clases pasadas, que la higiene, que también en qué casos estaba indicado, en la bolsa gingival o en la periodontal. En la bolsa gingival. Está indicada la higiene con la higiene. La bolsa gingival, hay un aumento de tamaño de la higiene. En lengua lo encuentran como en lástimen, que es agrandamiento. O en bróis también. No hay destrucción de los tejidos periodontales de soporte. Solo en la higiene hay una vía así o en el sentido aplicable, perdón, coronal, de más higiene equivalente. El surco aumenta el tamaño por el aumento de volumen de la higiene. También se les ve la función del medicamento, puede ser fibromatosis y varia hereditaria. Hay algunas enfermedades que también condicionan, la leucemia. Pero tenemos que ver ya un cuadro de fondo o sistémico con el paciente. Es lo que vimos en la última reunión que hubo en el Ministerio de Salud para ver la relación entre enfermedades sistémicas y las enfermedades periodontales. Que en Cayetano ellos consideran en la fase inicial también la parte, el aspecto sistémico. Y acá solamente lo estamos considerando como parte de higiene. Clasificación de las bolsas según su forma. Destrucción. Número de superficies. Simple, compuesta. Algunas dicen que solo abarcan unas superficies, otras que dan la vuelta a todo el bien. Comprometes a una superficie, más de dos superficies, es como una espiral La comunicación es por la superficie que se ha originado El diagnóstico lo hacemos por la evaluación de la pérdida de adherencia ¿Qué empleamos para ello? La sonda periodontal Y evaluamos la adherencia crítica, los efectos óseos y la relación del albiolo con el diente y con el diente También empleamos el diagnóstico radiográfico para evaluar la forma de la raíz, las relaciones de la raíz, cómo está la forma de la cresta albiolar y también los noes de los óseos El ancho y el espesor de la energía lo determinamos mediante el biotipo ¿Cómo lo hacíamos para determinar el biotipo? Introducíamos la sonda y con transparencia veíamos, si la sonda se visualizaba, el biotipo era delgado Si la sonda no se visualizaba, el biotipo es grueso La posición también del diente en el albiolo Y esto nos va a determinar más adelante en la mirada que es más referida Haremos defecto en la dirigida Cuando hacemos la cirugía o levantamos o separamos un polvajo Que vamos a ver en el siguiente esquema Acá se va a producir una cicatrización Eliminamos esta pared interna de la bolsa Que está fijada por tejido Eliminamos y nos queda por epitelio Y nos queda subyacente o debajo del tejido conectivo El tejido conectivo está formado por las fibras colágenas Lo que buscamos es que estas fibras colágenas se reinserten acá Y se produzca esta regeneración ósea Antiguamente se creía o se consideraba Que se iba a producir una reintensión de estas fibras colágenas Sobre la superficie del diente Que lo hemos limpiado, que lo hemos alisado Pero eso no se da Como lo vamos a ver en la otra vista Debemos de considerar, como le señalaba, los aspectos de cicatrización Será igual la cicatrización del tejido epitelial Que la del tejido conectivo Quien cicatriza más rápido y quien cicatriza más lento Y también tenemos que ver la cicatrización del tejido ósea El tejido epitelial, ¿en cuánto tiempo ustedes consideran que cicatrizada? En relación al tejido conectivo ¿Será igual o será diferente? Todo eso va a incluir en el proceso de cicatrización Y debemos de conocerlo Acá hay como la carrera de la tortuna y la liebre ¿Quién gana si hacemos una carrera? La liebre gana Igual es acá El tejido epitelial cicatriza más rápido El tejido epitelial cicatriza entre sí El conectivo demoró un poquito más de tiempo De dos a tres semanas Tan pronto comienza el proceso de cicatrización Este tejido comienza a proliferar nuevamente acá Y va a impedir que las fibras colágenas se inserten acá En el cemento ¿Qué se va a formar acá? Lo que se menciona un unión de epitelial larga Se produjo el proceso de cicatrización Por la velocidad o por el tiempo Este epitelio le da Y no se ha producido la reinsección Y no se ha producido la reinsección Se ha producido el bagonzamiento No más del tejido Esta unión Entre comillas Es fácilmente penetrable Ustedes introducen su sonda Y va a ingresar Eso es lo que ocurrió Eso es lo que ocurría Hacíamos la cirugía Que hay membranas Que hay membranas de teclón De ponte De transflúor en mileno Un tipo se empleó el oro Otro tipo se empleó la goma dique O como ustedes la conocen también Enrique de goma Como material de barrera Para impedir que este tejido Con el epitelial legal Al conectivo Y se produce realmente La reinsección De la fila colágena Ahí pasamos a la otra Otro punto Que es el tejido Al tejido Al tejido Al tejido Al tejido Al tejido